Mientras muchas personas piden sus ayudas de manera pacífica a otros habitantes pese a las medidas de aislamiento preventivo y a la cuarentena que se encuentra en la ciudad para evitar la propagación del COVID-19, decidieron ser caso omiso a las medidas y salieron a las calles para protestar ante la falta de ayudas alimentarias, bloqueando algunas vías, especialmente la que conduce al corregimiento El Llanito. Está presente la comunidad del barrio La Virgen, también está presente la comunidad del barrio El Salvador, ya que algunos de ellos no recibieron la ayuda de la alcaldía. También está el barrio Villanueva, estamos presentes y le queremos decir a ustedes, señor alcalde, en presentación de mi comunidad como presidenta del barrio La Virgen, mi nombre es Mariluz León. Quiero decirle, señor alcalde, que la señorita desde el Pacho Largó también prácticamente nos llamó y nos dijo que iban a traer los mercados. Llevamos 15 días de estar esperando y es una tomadera de pelo. Queremos decirle a usted que como comunidad hoy nos sentimos en la obligación de salir a la vida ya, que nosotros somos personas que estamos, personas discapacitadas de nuestro barrio, personas, cabezas madres de hogar. Comunidad de La Virgen, El Salvador, el barrio Camino de San Silvestre y Villanueva protagonizaron esas protestas adelantadas en las horas de la mañana de este martes.